Pues ahora sí, damos comienzo a este nuevo workshop en este DevOps Spain, en su tercera edición. Soy José María España, director de unidad de negocio en Atesistema y me complace daros la bienvenida y ser vuestro moderador en esta sección. Lo primero es agradeceros vuestra asistencia, vuestro interés. Honestamente, os digo que es un placer que nos estéis acompañando en este evento. Y la verdad es que llevamos un día, al igual que ayer, lleno de novedades, hablando de tendencias, de soluciones claves en este ámbito. Y además, lo que yo considero más importante o más interesante es que está contado por expertos del mundo DevOps. Y en este sentido, tenemos la fortuna ahora de contar con David Cañadillas. Buenas tardes, David. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? David es Senior Solution Engineer en HashiCorp, empresa líder mundial en software de automatización y orquestación de infraestructura en multi-cloud. Y hoy nos va a brindar una demostración práctica de centralización cloud de la infraestructura como código, patrones de seguridad y colaboración con Terraform. Eso es. Pues sin más demora, vamos a dar comienzo con ello. No sin antes indicaros que la sección de preguntas y respuestas que tenéis y que podéis ver a la derecha de vuestra pantalla. Ahí podéis ir dejando las preguntas que consideréis oportunas para David. Y que aproximadamente unos cinco minutos antes de la finalización de esta sección, pues vamos a intentar dar respuesta al mayor número de ellas. Así que sí que sin más. Adelante, David. Muchas gracias. Genial. Muchas gracias, José María. Bueno, yo acabo de compartir la pantalla. Creo que la estamos viendo. Bueno, pues efectivamente, como bien ha dicho José María, pues básicamente lo que vamos a ver en este workshop. Ahora es un workshop de, al final, tenemos 45 minutos que quitando las preguntas y respuestas, pues bueno, no tenemos tampoco demasiado tiempo para ver mucho, pero tenemos tiempo para entrar un poco al detalle de este tema, ¿no? De cómo centralizar, al fin y al cabo, lo que es nuestra infraestructura como código, cómo aprovisionar la infraestructura de manera que podamos trabajar con unos patrones de seguridad y colaboración a nivel Enterprise. Antes de nada, bueno, ya me ha presentado José María, me conocéis, pero bueno, sí que lo que voy a hacer aquí hoy, ahora, ya de hoy no lo tengo publicado, ¿vale? Pero bueno, este es mi usuario de GitHub, o sea, podéis echar un vistazo a mis repositorios porque de aquí a no mucho espero que lo que hemos hecho hoy, ¿no? Lo que vayamos a hacer hoy, pues poder publicarlo en un repositorio de GitHub y bueno, pues que vosotros también podáis echar un vistazo a lo que vamos a hacer. Voy a poner, a ver, esto es un workshop, creo que sea práctico, os voy a enseñar yo las distintas cosas, pero bueno, vamos a entender un poco qué es lo que vamos a hacer y para eso, pues sí que os voy a poner 3, 4 slides para que entendamos lo que vamos a hacer. Lo primero, dejar claro que, bueno, evidentemente vamos a trabajar con Terraform, en este caso además vamos a trabajar con Terraform Cloud. Yo creo que la mayoría, por lo menos, o aviso también para navegantes, que entendáis lo que es Terraform inicialmente, estamos hablando de infraestructura como código, estamos hablando de que por norma general vamos a definir nuestra infraestructura como un código descriptivo, un código tipo DSL, muy entendible por cualquier tipo de operador o desarrollador de infraestructura y bueno, pues que tiene un ciclo de vida, ¿vale? Y bueno, el objetivo de lo que vamos a ver ahora es que cuando estamos hablando de Terraform y de cómo aprovisionar infraestructura con Terraform, y vamos a ver un caso, por eso están puestos estos logos ahí, vamos a ver un caso de cómo orquestamos el despliegue de una aplicación junto con la creación de la infraestructura, ¿no? Lo que es todo el despliegue global se orquesta desde un pipeline de CI y en este caso he puesto Jenkins, simplemente por un tema de que al final en la mayoría de las conversaciones cuando se habla de Continuous Integration, incluso CI-TD, pues aparece Jenkins por ahí, pero podríamos hablar, en el caso realmente se puede extrapolar a cualquier otro engine de CI-TD. Vamos a utilizar GCP, vamos a desplegar un clúster de GKE en Google Cloud Platform y también con alguna máquina virtual y bueno, pues esto tirando de repos de Github y vamos a utilizar Terraform, evidentemente. Entonces, por norma general, cuando se habla de esto, del aprovisionamiento en un pipeline de CI y CD donde hay una parte de aprovisionamiento de Terraform, el clásico aprovisionamiento lo que se suele hacer es esto, ¿no? Es decir, tenemos un pipeline, en este caso de Jenkins y este pipeline va a hacer una ejecución de Terraform para la parte de aprovisionamiento de infraestructura y para ello va a tener que lidiar con ciertas credenciales, ¿vale? No solo va a tener que lidiar con credenciales, sino que además, pues se tendrá que configurar Terraform para que el archivo de estados, al final Terraform es una solución en base, es una solución inmutable, ¿no? Stateful. Entonces, el despliegue de infraestructura no es otra cosa que el despliegue de un estado de infraestructura. Entonces, se tiene que lidiar en cómo gestionar cuando ese state file, pues por ejemplo, tiene que ser compartido, ¿no? Entonces, desde la parte del pipeline de CI y CD, pues va a ocurrir que se van a tener, Jenkins en este caso va a tener que tener unas credenciales, va a tener que lidiar con ellas. Esas credenciales van a ser credenciales que tiene que usar Terraform. También va a tener que lidiar con credenciales, evidentemente, de GitHub en este caso, porque tiene que hacer el pool o el clone del repo. Y bueno, se van a tener que gestionar ciertas cosas, como va a tener que haber una gestión algo más artesanal de cómo evitar la corrupción de los state files. Y, por supuesto, cuando estamos hablando de acceso basado en roles, por norma general se suele delegar en cómo lo hace el proveedor cloud. Entonces, lo que vamos a ver aquí hoy es, bueno, pues cómo hacer esto de una manera segura, siguiendo unos patrones de seguridad enfocados también a un mundo de colaboración enterprise. Es decir, que distintos equipos al final están trabajando también sobre esa infraestructura y no todo tiene que estar centralizado, evidentemente, en el pipeline de CICD, pero el pipeline de CICD tiene que trabajar también con esto. Entonces, de lo que estamos hablando es que, mediante la utilización de Terraform, en este caso en el cloud, ¿vale? Podría ser un Terraform Enterprise en otro sitio, pero estamos hablando de Terraform cloud. Lo que vamos a hacer es desacoplar toda la parte de gestión centralizada de credenciales utilizando HashiCorp Vault, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer además es que HashiCorp Vault va a tratar credenciales efímeras. En el caso que nos lleva, y lo vais a ver a continuación, cuando Terraform tiene que desplegar o aprovisionar la infraestructura, lo que va a ocurrir es que las credenciales de GCP no las va a tener Terraform. Lo que va a hacer es autenticarse a Vault y le va a decir a Vault que las genere de manera efímera, con un tiempo de vida corto, y las va a generar en ese momento y entonces Terraform puede desplegar. Luego, además, como no es solo el despliegue de infraestructura, cuando yo despliego mi clúster de GKE, voy a tener que obtener las credenciales de ese clúster de GKE porque el pipeline de Jenkins, en este caso, tiene que utilizarlo para desplegar, bueno, va a construir y luego desplegar la aplicación. Bueno, pues lo que vamos a hacer es que cuando Terraform crea el clúster de GKE, va a almacenar en Vault, ¿vale? Como un secreto en Vault, va a almacenar ese CubeConfig para que luego Jenkins lo pueda consumir desde Vault y utilizarlo. Entonces, vamos a hacer distintas cosas aquí. Vamos a eliminar la complejidad del engine de CICD, ¿vale? Porque muchas cosas que hacía el engine de CICD ya no es necesario que lo haga y además lo vamos a asegurizar en Vault. Vamos a utilizar credenciales efímeras, como por ejemplo, estas credenciales de GCP o también las credenciales que Jenkins tiene que, porque va a lanzar una ejecución de Terraform desatendida y se va a comunicar con el API y ese API token lo va a generar Vault también de manera efímera, ¿vale? Y luego, además, las variables de Terraform no las tenemos que tener definidas de manera local, sino que esas variables, variables como, por ejemplo, el tipo de máquina que va a desplegar en el clúster de GKE, la región, la zona, labels, este tipo de cosas, no tienen que estar definidas localmente en el pipeline de Jenkins. Yendo luego a un ámbito algo más global, independientemente de lo dicho, estoy hablando de Jenkins, pero podría ser cualquier otro engine de CICD. Además, tenemos la ventaja de que vamos a trabajar desde Terraform a nivel de workspaces, ¿vale? Estos workspaces van a estar asociados o van a estar controlados mediante RBAC, ¿vale? Por lo tanto, vamos a poder controlar los permisos con el que mi pipeline pues puede acceder y puede hacer las ejecuciones. Y una cosa muy importante que vamos a ver también es cómo podemos definir políticas como código que se vayan a aplicar a mis distintos workspaces para que cuando haga el despliegue con Terraform sepa que es compliant, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo, por ejemplo, asegurarme, voy a poner un ejemplo muy sencillo para que lo entendamos, asegurarme de que las máquinas virtuales que vamos a asociar, además del clúster de GKE, tengan el label que mi compliance me está exigiendo tener en el cloud, ¿vale? Pero se pueden hacer muchísimas más cosas y lo vamos a ver. Y el ejemplo que vamos a ver, pues bueno, yo lo que voy a hacer es el pipeline. Este pipeline de Jenkins va a desplegar la aplicación Hashicabs en el clúster de Kubernetes que Terraform me va a crear y, bueno, pues lo que vamos a ver es que desde la creación de la infraestructura, luego va a tratar con todos esos secrets de manera centralizada y efímera en bot, y me va a desplegar la aplicación y voy a ver que la aplicación está desplegada. Última slide, ¿vale? Ya vamos al lío. Entender exactamente qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Para desplegar esta aplicación. Bueno, yo tengo un pipeline de Jenkins, ¿vale? Ese pipeline de Jenkins, la única credencial que va a tener Jenkins va a ser el token de autenticación con Bolt. Hay muchas maneras de autenticarse con Bolt. Yo estoy generando, yo directamente he hecho un token que voy a ir rotando, si quiero, ¿vale? Bueno, se va a autenticar. Una vez que se autentica, lo que me va a hacer Bolt es generar de manera dinámica en Terraform Cloud, me va a generar el API token con el que desde Jenkins voy a ejecutar el RAM de Terraform de manera desatendida simplemente por una llamada. ¿Vale? Una vez que yo hago esto, lo que va a hacer Terraform es se va a comunicar con Bolt, ¿vale? Se va a autenticar también con Bolt y entonces Bolt va a generar en ese momento las credenciales, el OAuth de Google Cloud que va a utilizar Terraform para desplegar el clúster de GKE, ¿vale? En ese aprovisionamiento de infraestructura, una vez desplegado el clúster de GKE, lo que voy a hacer es, voy a coger el cube config, que evidentemente tiene un proceso de autenticación y lo que voy a hacer es almacenarlo de manera segura en Bolt. Para que cuando yo esto lo tengo aquí, entonces mi pipeline de Jenkins ya lo puede leer desde Bolt, ¿vale? Y va a generar, pues lo que tenga que generar, en este caso va a crear un namespace en GKE y entonces se va a comunicar con Waypoint, Hashtag Waypoint, que es una solución para simplificar los despliegues, para hacer el despliegue de los microservicios y entonces ya tenemos mi aplicación. ¿Vale? Bueno, pues eso básicamente va a ser el proceso. Entonces, lo primero que tenemos que ver, creo que veis mi pantalla. Bueno, vamos a ir a la configuración de Terraform, ¿vale? Bueno, pues aquí tengo en mi Visual Studio Code, creo que se está viendo en un tamaño en un tamaño que se puede ver bien. Bueno, pues lo primero, aquí hay una cosa muy interesante y es que mi código de Terraform, lo que tiene usando el provider de Bolt, es que le va a decir cuando se ejecute que haga una lectura a Bolt para generar el OAuth token que yo voy a necesitar. Porque al final, si yo me voy a la configuración del provider de Google, que es el que estoy usando desde Terraform, evidentemente el access token, yo aquí podría tener una variable, una variable local en Terraform, pero es una variable local. Y si estoy en un repositorio Git, lo que me va a ocurrir es que puedo subir accidentalmente eso al repositorio Git. O tengo que tratar esa variable, que aquí puede ser un valor y en otro Terraform puede ser otro. Aquí me estoy asegurando que directamente evito esa gestión de variables porque básicamente lo que hago es securizarlas en Bolt. Y claro, la primera pregunta va a ser, bueno, ¿y cómo Terraform se va a autenticar con Bolt? Pues aquí estamos utilizando Terraform Cloud, ¿vale? Entonces, si yo voy a mi workspace de Terraform Cloud, que es este de aquí, ¿vale? Tengo una configuración de variables y la única credencial que estoy usando, y esto está en el cloud, ¿vale? Está también securizado, es el token de autenticación con Bolt. Entonces, en el momento que yo ejecute ese Terraform, lo que va a ocurrir es que se va a ejecutar este workspace, se va a autenticar con Bolt y me va a generar de manera dinámica esas credenciales. Si vamos al pipeline, porque esa es la parte de Terraform, ¿vale? Pero hay un pipeline de CICD, ¿no? Un pipeline de Jenkins en este caso, que es el que va a hacer todo el proceso. Infraestructura, configuración del entorno una vez generada la infraestructura y despliegue de la aplicación. Bueno, pues el pipeline, este de aquí, yo aquí tengo distintas fases. Bueno, pues la primera, por ejemplo, es crear la infraestructura. Y en este caso, Jenkins no está ejecutando un Terraform, o sea, no está descargando la configuración de Terraform, el proyecto de Terraform y ejecutándolo. Lo que está haciendo es, yo tengo un script, y ahora lo vamos a ver cuando lo ejecute, tengo un script que directamente hace un curl al API de Terraform Cloud. Va a utilizar un API token de Terraform para autenticarse, pero es que ese API token, además, se va a generar de manera dinámica. De hecho, el pipeline en realidad es este. Se estaba poniendo este aquí, ¿vale? Y es, aquí, por ejemplo, lo que le digo a Jenkins es, oye, úsame el Vault Plugin y podría usar también el API REST, podría hacer un curl, pero le digo que usa el plugin porque Jenkins además me va a enmascarar cualquier resultado que yo tenga de Vault también, ¿vale? Y lo que va a hacer es, me vas a leer un path de Vault y ese path lo que va a hacer es generar un token de manera dinámica. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, pues si voy a mi Vault, en este caso estoy usando HashiCorp Vault en la nube, estoy usando HCP Vault. Yo aquí, por ejemplo, tengo dos secretos dinámicos y luego tengo otros estáticos, ¿vale? Dinámicos tengo la generación de load token y también de un JSON key para interactuar con GCP y luego el API token de Terraform. Y lo que tiene Vault, lo único que tiene Vault es esto. Y lo tengo de aquí puesto para intentar ahorrar 100. Y es, yo tengo configurado, por ejemplo, para Terraform, tengo dos tipos de token que yo puedo generar en Vault. El primero es un token a nivel de usuario, ¿vale? Que aquí básicamente además le tengo puesto un TTL de 15 minutos. Entonces, cuando el pipeline de Jenkins vaya a consumir el API de Terraform, lo que va a hacer es, le va a decir a Vault que genere ese API token y que además tiene un tiempo de vida de 15 minutos, ¿vale? Y luego en el caso del load token de la configuración de GCP, lo que tienes configurado en Vault, básicamente, es un rol que tiene los permisos específicos que yo voy configurando, porque al final lo que le digo es que Vault va a ser quien se va a autenticar en realidad con GCP y va a ser el que tiene a GCP como entidad de confianza para poder generar esos tokens que luego pueden consumir, en este caso, Terraform. Y para eso tiene unos roles definidos, lo que significa que yo no voy a poder, incluso aunque esos tokens sean completamente efímeros, no voy a poder hacer más cosas que las que yo tengo definidas aquí, ¿vale? Entonces, evidentemente, estoy acordando la seguridad. Por ejemplo, necesito capacidades de administración de Compute Engine, necesito capacidades de administrador de Container Engine de GCP o a lo mejor también, porque voy a generar ciertas cosas de los Service Accounts, también con las cuentas de servicio en Google, pero no puedo hacer nada más. Y esto está configurado en Vault. Entonces, si yo, por ejemplo, hago algo tan sencillo como desde Vault y ahora vamos a ver cómo está automatizado desde el Pipeline, si yo hago una lectura a mi Terraform CRETS y a mi rol del usuario de Terraform, me genera un token y este token se ha generado de manera automática. Es un token que va a estar generado, en este caso, generado de usuario, pero lo podía generar tanto de organización como de equipo, por lo que ya empezaría a aplicar también conceptos de acceso basado en roles. Básicamente, lo que estoy haciendo es, y ahora lo vamos a ver cuando lo ejecute el Pipeline, es generar, como veis aquí, me acaba de generar un token que luego veréis cuando lo use el Pipeline que va a utilizar, pues bueno, ya no el token que he creado yo manualmente, sino directamente el que me genere el Pipeline, ¿vale? Bueno, vamos a ejecutar el Pipeline y el Pipeline lo que me va a hacer es, bueno, va, a ver, el clúster de GKE en realidad lo tengo creado para que no tarde pues los 5 o 6 minutos, pero vais a ver que se va a ejecutar el Terraform, vais a ver qué hace la llamada al API y vais a ver cómo además interactúa con los secretos efímenos, ¿no? Entonces lo tengo, ahí no puedo ganar más este, es el otro, porque este es el que despliega la aplicación. Bueno, pues vamos a ejecutar este Pipeline, ¿vale? Esto es un Jenkins, lo tengo parametrizado el Pipeline. Entonces, la única credencial que tiene Jenkins es una credencial para poder autenticarse con Bolt, que lo tengo aquí parametrizado, ¿vale? Y bueno, le voy a pasar otros parámetros como, por ejemplo, oye, qué organización vas a utilizar de Terraform Cloud, a qué workspace, ¿vale? Que es el que vamos a trabajar. Y luego, por ejemplo, parametrizado también, qué API Token, qué rol del API Token quiero que me genere en mi Bolt y luego le tengo que decir dónde está mi Bolt y otras cosas, por ejemplo, para desplegar con Waypoint aquí también, ¿vale? Entonces, yo despliego y vamos a ver que lo primero que va a ocurrir, ¿vale? Vamos a ir controlando el tiempo. Vamos bien. Lo primero que va a ocurrir aquí es que el Pipeline, lo primero que va a ejecutar es una llamada al API de Terraform Cloud, le va a decir al Terraform Cloud, oye, ejecuta esta configuración de Terraform. Y de hecho, lo he hecho a propósito para que el approval del apply de esa configuración de Terraform no lo haga el propio Pipeline de Jenkins, sino que me lo haga alguien de manera desatendida. Bueno, a ver si me monta el pod porque Jenkins está en un clúster local. Vamos a ver si quiere montar el pod, ¿vale? Y si no, tengo también otro entorno donde lo podemos ejecutar. Aquí está. Vamos a ver si se está ejecutando. Vale, sí. Lo que pasa es que está tardando un poquito. Bueno, pues vais a ver. De hecho, vamos a ir directamente aquí al Pipeline de Jenkins. Si vamos, por ejemplo, al script, al shell script que está ejecutando, ¿vale? Os lo voy a enseñar por aquí. A ver si lo encuentro. Aquí está. Que no lo veía. ¿Vale? Básicamente lo que está haciendo es una llamada, pues, vía Cool, ¿vale? De hecho, va a hacer un post directamente contra el API de Terraform Cloud que está utilizando un token. Y ese token lo va a coger de ese API token generado de manera dinámica desde el borde. ¿Vale? Vamos a ver. Ya está ejecutando. Guau, está tardando. Está yendo lentamente. Una vez que ejecute, de hecho, si queréis, os puedo ir enseñando, mientras esto se va ejecutando, os puedo ir enseñando otra ejecución, ¿vale? Para que veáis. Pero, bueno, ahora veremos conforme se va ejecutando. ¿Vale? Cuando ejecuta, además va comprobando, porque la ejecución en realidad del Terraform lo está haciendo Terraform Cloud, no lo está haciendo el Pipeline. ¿Vale? Esto no está ocurriendo a nivel local. Está ocurriendo en el Workspace. Y, de hecho, si vamos a nuestro Workspace en Terraform Cloud, ¿vale? Yo me voy a la organización y al Workspace con el que estoy trabajando, que es este, de Vox Spain, aquí es donde tengo definido o definidas las variables que me está utilizando ese Terraform. ¿Vale? Entonces, básicamente, le tengo dicho, pues, oye, ¿cómo se va a llamar el clúster de GKE? ¿Cuál es la zona? ¿La región? Algunos labels que estoy utilizando. Y, por ejemplo, las máquinas virtuales, que no son Kubernetes, pues, ¿cuántas? Ahora mismo estoy desplegando ninguna, pero luego vamos a cambiar ese parámetro. ¿Vale? Bueno, a ver si, vamos a ver si esto se va ejecutando. Aquí ya está. Efectivamente. ¡Uy! Qué lento me va esto. Me da a mí que el entorno... Vamos a tener que ir al otro retorno. Está tardando. ¿Vale? Bueno, eso por un lado. Vamos a dejarle mientras que vaya ejecutando. Porque lo que va a ocurrir, ¿vale? Lo que va a ocurrir directamente en mi Workspace de Terraform es que cuando Jenkins directamente comunique con el API, aquí voy a ver que necesito confirmación para hacer el Apply. ¿Vale? Aquí está. ¿Veis? Que ha saltado. Ha tardado, pero bueno. Esto es por mi... El Jenkins que tengo corriendo en mi Minicube. ¿Vale? Entonces, ahora mismo, esto viene, digamos, desde el pipeline de Jenkins. ¿Vale? Aquí está. ¿Vale? Y vamos a ir refrescando esto porque me da a mí que con lo lento que va necesitamos refrescarlo. ¿Vale? Ahí está. ¿Veis? Entonces, ya se ha ejecutado. Y bueno, aquí el pipeline de Jenkins se está comunicando con Terraform Cloud y está diciendo, oye, tú te vas ejecutando y me vas diciendo lo que está ocurriendo. Entonces, si me voy a Terraform Cloud, pues bueno, se me ha ejecutado el plan y ahora desde aquí voy a confirmarlo o no confirmarlo. Es decir, oye, pues vamos a confirmarlo. Bueno, pues ya haría el despliegue que en realidad como el clúster ya está desplegado, lo que va a hacer es volver a generarme, por ejemplo, el kubeconfig que eso lo tiene en la configuración de Terraform. Si yo me voy al main de Terraform, ¿vale? Que lo tengo por aquí. Si me voy aquí, me voy al main, pues por ejemplo, uno de los últimos pasos que tengo aquí es decirle a mi Terraform que me cree un secret en vault con la configuración del clúster de GKE que acaba de crear. Y eso lo hago pues porque también tengo un template aquí en Terraform y ese template pues coge los valores de lo que está pasando en GCP desde Terraform. Y esto lo tengo aquí. Eso se va a terminar subiendo a mi vault, ¿vale? Porque es un secreto, o sea, porque esto tiene credenciales. Entonces, lo que estoy haciendo es subirlo a vault y lo subo a un secreto, a un secreto, en este caso no en este, sino en este otro. Es un secreto aquí estático porque es algo que yo voy a generar, lo voy a dejar ahí porque luego lo voy a querer utilizar en distintos sitios. Y bueno, aquí lo tengo en VAS64, pero Jenkins lo va a coger y lo va a utilizar de manera correcta. Bueno, pues efectivamente ya se ha ejecutado el siguiente paso, ha preparado Waypoint para hacer el despliegue y ahora lo que está haciendo es, pues bueno, hacer toda la configuración del despliegue, bueno, hacer la inicialización del proyecto de Waypoint para hacer el despliegue. Que en Waypoint, en realidad lo tenemos aquí y bueno, pues te genera el proyecto con los distintos microservicios que vamos a desplegar, ¿vale? Ya ha hecho esto y ahora debería estar desplegando, ¿vale? Efectivamente, bueno, comprueba que están todos los namespaces y ahora empieza a hacer el despliegue y esto directamente aquí también desde Waypoint. Yo creo que el primero que hace es el de Payments y ahora empezará el despliegue, ¿vale? Efectivamente Jenkins, pues bueno, se está tomando su tiempo, va un poquito lento, ¿vale? También, evidentemente, para utilizar Waypoint, pues estoy cogiendo las credenciales desde Vault, porque Waypoint también utiliza un API token para yo conectarme a Waypoint que está externo y por supuesto, es una credencial, es un secreto y esto lo mantengo también en Vault, ¿vale? O sea, yo tengo aquí mis secretos de Waypoint, no solo el token, sino incluso parámetros como pueden ser las direcciones que estoy utilizando desde el pipeline de James, ¿vale? Entonces, fijaos, ya no es solo un tema de solo las credenciales que usa Terraform, sino credenciales que a lo mejor mi Terraform tiene que crear y luego yo de manera segura, pues las tengo que utilizar también desde otro orquestador, como en este caso puede ser Jenkins, ¿vale? Bueno, está yendo muy lento y ya está desplegando, ¿vale? Entonces, si yo me voy aquí a mi Waypoint, efectivamente, este se acaba de desplegar y bueno, ya va haciendo, parece que ya va arrancando bien las cosas, ¿vale? Bueno, ya está desplegándolo todo y ahora, pues bueno, ya tendría que ir viendo si voy a mi clúster de GKE, que tengo aquí, de hecho voy a ir abriendo una consola para ver que se va desplegando la aplicación, ¿vale? Nos venimos aquí y vamos a ver que ya hay servicios que están siendo desplegados, efectivamente, ¿vale? Y cuando tengamos el servicio de front, pues ya podremos acceder a la aplicación. Yo creo que ya le queda muy poquito, efectivamente, porque ya va por el API, por el public API y ya le queda muy poco. Entonces, yo creo que aquí el objetivo, ¿no? Es ver también un poco, si entramos en esta, ¿no? En el flujo que explicábamos antes, es que al final nos estamos asegurando, o sea, estamos cumpliendo con unos patrones de seguridad donde nos estamos asegurando que todas las credenciales están siendo almacenadas de manera segura y además estamos utilizando esas credenciales de manera dinámica en Bolt para asegurarnos de que si una credencial por lo que sea se compromete, además de su tiempo de vida, yo también pueda rebotarla, ¿vale? Y esto, evidentemente, lo hacemos. Bueno, pues ya se ha desplegado y vamos a ver, le ha costado, vale, vamos a refrescar esto y vamos a ver que efectivamente la aplicación en la infraestructura que ha sido creada, pues ha sido desplegada, ¿vale? Entonces, vamos a ver, vale, vamos a coger esto de aquí y vamos a acceder a la aplicación. Entramos y vamos a entrar aquí, que muchas veces hay que... Ahí está, aquí está mi aplicación y efectivamente, pues aquí tenemos mi aplicación para pedir café con los distintos productos de... Así, ¿vale? Y veo que funciona, que los servicios se han desplegado. ¿Vale? Y está funcionando correctamente, ¿vale? Bueno, pues como veis, este es todo el proceso. Bueno, pues vamos a ir un poquito más allá. Es decir, esto es en cuanto al tema de credenciales. Pero yo evidentemente, el hecho de poder utilizar de manera desatendida Terraform y con Terraform Cloud, otra de las cosas que tengo es que Terraform en realidad está trabajando de manera que el código Terraform está en un repositorio GIF y Terraform Cloud está conectado directamente a ese repositorio, ¿no? Porque está conectado aquí. Entonces, una cosa que vamos a hacer es yo evidentemente cualquier cambio que haga a mi infraestructura en el repositorio GIF automáticamente va a hacer un trigger a la planificación de mi infraestructura para que esa infraestructura pueda ser desplegada, ¿no? Entonces, una cosa que vamos a hacer es ahora además, por temas de seguridad y de compliance, nos vamos a asegurar que la configuración de Terraform cumple con los requisitos como por ejemplo en este caso y además con una política definida como código, que tenga los labels correctos de las máquinas virtuales que yo quiero añadir a esta infraestructura, ¿vale? Y para eso, lo único que tengo que hacer es yo tengo unas políticas definidas a nivel de organización, entonces yo me voy aquí a nivel de organización y yo tengo políticas que están definidas como código. Por ejemplo, aquí tengo unas, ¿vale? que son para GCP porque esto es un proyecto de GCP y estas políticas básicamente están en un repositorio GIF. Entonces, la gente de seguridad, pues, está manteniendo estas políticas. Y estas políticas, básicamente, os voy a enseñar cuáles son, ¿vale? Aquí tengo de distintos clouds, pero aquí estamos utilizando las que tengo para generar. Entonces, son dos políticas. Una, asegurarme que el tipo de máquina que estoy utilizando es compliant y dos, que estoy utilizando los labels que me exigen para yo desplegar las máquinas en el cloud, en este caso en GCP. Y estas son políticas como código. Esto está definido en código y aquí es algo tan sencillo como decir, oye, los mandatory labels son estos de aquí. Entonces, cuando el plan de Terraforce se ejecute, vas a comprobar que lo que hay definido en las máquinas virtuales es esto. Lo que pasa es que, además, esto es una política que yo, por ejemplo, voy a definir como un warning. Voy a decirle que es un soft mandator, ¿vale? O sea, o más bien, pues, lo que decimos como un advisor, ¿vale? Entonces, vamos a decir, oye, es un aviso para que simplemente te diga que, oye, no se está poniendo esto, pero aún así se puede desplegar, ¿vale? Bueno, pues, vamos a aplicar la política y para ello le vamos a decir, oye, aplícate en mi workspace, ¿vale? Esto es otra de las ventajas de trabajar también a nivel de workspace, que yo puedo aislar todo esto por workspace. Vamos a añadirlo aquí y vamos a aplicar esta política, ¿vale? Actualizamos la política y ahora lo que hacemos es vamos al workspace específico, ¿vale? Y lo que vamos a hacer, le vamos a decir que, oye, pues, ahora vas a desplegar, me vas a desplegar una máquina virtual. A ver, esto lo podríamos hacer vía API, lo podríamos automatizar también vía API, ¿vale? O incluso de manera local, desde un script, que se comunique con el API, etcétera. Pero, bueno, para que sea más visual, os lo hago aquí en el UI, ¿vale? Entonces, actualizamos esto y me voy a ir directamente a mi código, ¿vale? Y le voy a decir, bueno, pues, mira. Vamos a ver, así. Voy a meter, por ejemplo, el label de owner, ¿vale? Y el equipo, ahí está, está yendo bastante lento. Vale, entonces, commit, m, adding owner, ¿vale? Y hacemos un push. Bueno, espérate, vamos a ver que estoy en el branch. Vamos, correcto, sí. Vamos a hacerlo directamente a master. Y vamos a hacer git push. Vale. Vale, vamos a ver. Sí. Tenemos que hacer, de hecho, mira, vamos a hacer una cosa. ¿Para qué? Porque si no, vamos a tardar más. Siempre me está pasando esto. Vamos a ir aquí y luego vamos a hacer el cambio aquí directamente. Vale, y así no, porque no he hecho el pull anteriormente. Vamos a cambiarlo aquí. Ahí estás. A ver. Está el label. Aquí estás. ¿Vale? Ah, mira, está. Me ha puesto aquí. Vamos a poner este, por ejemplo, aquí. Y este aquí, ¿vale? Por ejemplo. Vale, pues venga, vamos a hacer el commit. Vale. Y ahí está. Directamente ya hemos comiteado el cambio. Entonces, yo me voy directamente a mi workspace. Y veis, ha comenzado ya un, ha hecho el trigger. Porque está directamente, esto es modelo gitops al fin y al cabo. En el momento que hay un cambio en mi infraestructura, me lanza el plan. ¿Vale? Y fijaos, una cosa que hay nueva aquí, ahora me aparece un policy check. Porque yo he actualizado ese policy set precisamente para que haga este chequeo. Y ahora vamos a ver lo que va a hacer el policy check. ¿Vale? Entonces, va a comprobar con esas políticas que están en un repositorio. ¿Vale? Me dice que está ok, pero ojo, porque es un advisory. Entonces, si yo me vengo aquí, lo que vemos, fijaos, me dice, oye, hay un label que no está, que es name. ¿Vale? ¿Qué hacemos? Desplegamos, desplegamos o no desplegamos. ¿Vale? Esto lo podría haber puesto también como lo que se llama un hard mandatory. Es decir, si yo le digo a esta política que en el momento que eso falte, falle, directamente me falla el plan de Terraform, ¿vale? Y me va a fallar lo que es el apply que acabo de lanzar, en este caso, desde el cambio en mi código. ¿Vale? Vamos a descartar esto. Que evidentemente otra cosa que podría hacer es haber lanzado este run también desde el pipeline de CICD, ¿vale? O también incluso desde el UI o desde cualquier otro script. ¿Vale? Y, bueno, yo os diría que, a ver, podemos enseñar muchas más cosas, pero yo creo que estos patrones, digamos, de seguridad están claros. Por último, si queréis, una cosa que es muy importante es qué ocurre si además yo quiero aplicar temas de acceso basado en roles a mis workspaces de Terraform. Entonces, una cosa que haríamos, nos venimos a nivel de organización. Yo tengo unos equipos y aquí tengo un equipo que es mi equipo de CICD. Entonces, en este equipo de CICD, yo le estoy diciendo que tiene un API token. Y cuando me voy al workspace directamente, a nivel de workspace, le voy a definir que para este workspace específico, el equipo de CICD, que está aquí, ¿vale? Lo vais a ver ahora. Lo que tiene son unos permisos donde lo único que puede hacer es leer los estados de este workspace de Terraform y también puede ejecutar un plan. Básicamente, lo que estamos diciendo es que si yo me vengo aquí a mi pipeline de Jenkins, que bueno, viendo la velocidad que tiene, a lo mejor no llegamos a verlo hoy, pero cuando haces una ejecución, yo directamente lo que le puedo decir, por eso lo tengo parametrizado, es que aquí en vez de usarme este API token, que me cree un API token de manera dinámica para el usuario, me lo haga para el equipo solo de CICD. Por tanto, me aseguro de que el pipeline de Jenkins no tiene los accesos específicos no necesarios al workspace, ¿vale? Lo dejo ahí corriendo. David, perdón. Y yo creo que José María, mejor dejarlo para preguntas ahora. Estupendo. Bueno, pues disculpa por la interrupción. La verdad que son, pues sí, aproximadamente cerca de las 6. A las 6 y 5 tenemos que finalizar. Por lo que yo creo que en este punto, si te parece, pasamos a la sección de preguntas. La verdad es que tenemos algunas de las cuestiones que se han ido planteando durante la sesión. Entonces, por ejemplo, pues nos pregunta Héctor, ¿qué tipo de credenciales dinámicas se pueden llegar a gestionar con Bolt? Bueno, la pregunta es muy buena porque al final Bolt lo que hace es trabajar en base a lo que llamamos los Secret Engines, ¿vale? O Secret Backends. Y para ello tiene distintos Secret Engines que son dinámicos. Por ejemplo, habéis visto el de Terraform, es uno de ellos. Tenemos Secret Engines para bases de datos. Es decir, además tenemos para multitud de bases de datos. Yo te diría que la gran mayoría utilizarás. De hecho, hace poco publicamos también incluso para Snowflake, que ya está disponible. Donde básicamente lo que haces es, se genera de manera dinámica la autenticación que es la base de datos. De hecho, cuando tú le pasas el primer password credencial de root, lo que hace Bolt directamente te lo rota y ya nadie más tiene esa credencial para bases de datos. Luego, otro caso muy típico, cuando no hablamos solo de credenciales tipo token, sino por ejemplo de certificados, ¿vale? Hay un Secret Engine de credenciales dinámicas que es la generación de certificados de manera dinámica, ¿vale? O sea, hay una lista completa, por ejemplo, para los proveedores cloud, para trabajar con los IAMs de GCP, de Azure, de AWS, etc. O sea, eso también son Secret Engines que básicamente tú puedes generar credenciales en el cloud de manera dinámica, ¿vale? Hay distintos Secret Engines y además en Bolt también tienes la capacidad de desarrollar tus propios plugins para tus propios Secret Engines. Genial, pues súper bien respondido la pregunta. Vale, tenemos otra sobre Terraform Cloud y en este caso nos pregunta por si tiene o no tiene capacidades de orquestación. A ver, otra gran pregunta, porque, o sea, Terraform Cloud no tiene pipelines, ¿vale? Por una sencilla razón. Porque al final lo que hace Terraform Cloud es centralizar de manera desatendida esa ejecución de las configuraciones Terraform. La capacidad, digamos, de orquestación, de decirlo de alguna manera, es todo aquello que encaja con el proceso GitOps, que es lo que habéis visto. Es decir, yo directamente en el momento que hago cambios a mi infraestructura, hay una parte que no hemos visto y que eso se puede ver, no hay la documentación, bueno, cualquiera que se sienta libre, evidentemente, offline de contactar conmigo. Pero también cuando tú creas un cambio en un branch y haces un pull request, automáticamente se lanza un plan en Terraform Cloud, por ejemplo, para verificar que todo es correcto, ¿vale? Entonces, eso es cierta capacidad, digamos, no es una capacidad de orquestación, pero es una capacidad automática de funcionar en el modelo GitOps. Pero la realidad es, para orquestar en ámbitos más amplios, ¿vale? Ámbitos de CICED, RIS Management y demás, al final lo que haces es utilizar el API para integrarte con pipelines externos. Estupendo. Genial. Para ello, que nos da tiempo, hago una preguntilla más. En este caso es Eva, quien nos pregunta, ¿qué diferencias existen entre políticas Sentinel y políticas de proveedor cloud? Esta pregunta siempre la hacen. Es muy sencillo, es muy sencillo. O sea, entenderlo es muy sencillo y yo creo que es importante entender que, evidentemente, las dos pueden tener su sentido en función a dónde se aplica. Las políticas del proveedor cloud son políticas, como digo yo, en un mundo, o sea, son políticas más reactivas. Es decir, tú desplegas la infraestructura y cuando ya te comunicas con el API del proveedor cloud, el proveedor cloud hace esas comprobaciones y a lo mejor tú ya has desplegado parte de la infraestructura. Las políticas Sentinel se aplican en el momento de planificación de la configuración de Terra, en el dry run. Entonces, lo que hacen las políticas Sentinel, y bueno, luego también tienes maneras de configurar para asegurarte que en el API cumpla con los requisitos, es que tú te aseguras que lo que vas a comunicarte con el proveedor cloud realmente sea compliant incluso antes de desplegarlo, ¿vale? Porque eso depende de la definición que tú tienes en tu configuración de Terra. Genial, vale. Pues yo creo que hasta aquí hemos llegado con esta sección. Para aquellos que habéis planteado alguna cuestión y que por tiempo no nos ha dado tiempo a responderla, pues no os preocupéis. Y la responderemos con posterioridad a este evento. Y lo que sí quiero es agradecer a David y por excesión a HashiCop, su colaboración. Y sin duda, agradeceros a todos los que estáis ahí por habernos acompañado. Ahora enseguida, en apenas dos minutillos, empieza una keynote que lleva un título con algo tan sugerente como que se nos ha hecho mayor. Así que os animo a asistir a ella. Y luego tendréis la ocasión de participar en un juego con premios bastante interesantes. Así que con todo, os animo a continuar con nosotros. Muchas gracias de nuevo y que paséis una buena tarde. Gracias a vosotros. Gracias a todos. Gracias a todos.